¡Suscríbete al canal! Y bueno pues el creador ha decidido actualizarlo y lo ha mejorado muchísimo, ahora funciona muchísimo mejor y justo lo vais a ver esto hoy viernes y el lunes, lo va a volver a actualizar, ya lo ha dicho y bueno pues en la web, no voy a subir otro vídeo enseñando esto, simplemente el creador lo va a actualizar y bueno pues yo lo voy a poner en la web para que lo podáis descargar, el lunes lo tendréis, así que de lujo, no sé que va a mejorar más porque ya está genial Y bueno pues para usarlo funciona tanto en Social Club como Steam, elegís una de las dos opciones, yo os he puesto ahí Social Club y Steam y bueno simplemente le vamos a ejecutar como administrador, clic derecho y ya está, se abre, tenemos que tener el GTA abierto y dentro de un coche en el online Y simplemente eso, lo abrimos y le vamos a dar al 0 y luego a la L ¿vale? A la L, 0 y L y pues como lo hago en el vídeo y simplemente eso y ya pues funcionará y nos va a dar un montón de RP dinero, la verdad es que está muy bestia comparado con el anterior, pues la verdad es que funciona bastante guay ¿vale? Y bueno también deciros sobre la página web que sé que ha estado caída durante como dos días o así y bueno voy a explicar un poquito que ha pasado porque bueno pues un hacker lo ha tomado con la página Y bueno pues he decidido atacarla con una botnet, no sé si sabéis que es, bueno es como que ataca con un montonazo de IPs a la web y es como si entraran un millón de personas por segundo, la verdad es que es muy bestia y rompe la web eso ¿vale? Y bueno pues he decidido cambiar el servidor de la web a uno muchísimo mejor pero o sea la web va como el doble de rápida y bueno pues también pues hombre cuesta más dinero pero prefiero pagar bastante más pero que la web esté activa siempre y que tengáis siempre las descargas ¿no? Que es para vosotros, la web es para vosotros para que podáis descargar todo lo del canal y bueno pues está muy chulo ¿no? Y bueno pues eso, el hacker pues un subnormal ¿no? que de repente pues la da por atacar la web y me pedía mi twitter, me pedía un montonazo de cosas y bueno pues no me ha dado la puta gana Y ahora pues tiene, la web tiene una protección mil veces mejor, tiene un feed igual super potente, tiene una IP que va a otra IP, yo que sé, la verdad es que me ha ayudado también un ingeniero informático Y la verdad es que lo hemos hecho increíble y ahora pues está super bien protegida y así que bastante guay, ahora espero que no pase nada raro otra vez porque ya con lo que cuesta ahora pues como pase algo ya voy a reventar ¿vale? Así que guay eso, respecto también al vídeo anterior sobre las tips que bueno ya os lo comento aquí en este vídeo, desactivé los comentarios porque básicamente estaba con la web Y me dice un colega, tío, estás viendo los comentarios que hay en tu vídeo, o sea vaya circo que están montando, o sea vi un pago, o sea vi el primer comentario que ya es que era la risa Eh, oye tío, has jodido el negocio de mi tío ¿vale? O sea para empezar, ese truco no lo inventé yo que también mucha gente me dijo, tío te las vas dando de que ese truco lo has inventado tú o lo has descubierto tú para nada O sea, ese truco ya estaba posteado en internet y mucha gente pues incluso como dije en el vídeo lo estaba vendiendo ¿vale? Y bueno pues eso, mucha gente diciendo que se la había inventado yo, o sea la gente tiene una envidia, o sea inventando unas cosas increíbles ¿vale? Y bueno el comentario ese que os decía, el primer comentario que ya es que me he partido la polla, eh, diciendo, eh, mi tío, mi tío, eh, vende zits, eh, se dedica a esto y le has jodido el negocio O sea, que, que cojones, ahora también me acusan de joder negocios de zits, o sea, bueno para empezar, que su tío se dedique a vender zits, o sea que ese es su trabajo es muy lamentable O sea, es muy lamentable, es como, pones el currículum, oye pues he estado 3 años vendiendo zits y, 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 y cojones, o sea, increíble ¿no? O sea, ya le veis con la furgonetita ahí vendiendo zits ahí repartida a domicilio, venga hombre, increíble la verdad, la gente es muy, muy tonta Y bueno eso, espero que os haya gustado muchísimo el vídeo y tendréis el, el link del hack en la, en la descripción de la página web que ya, ya funciona bien Y eso, espero que os haya gustado muchísimo y nos vemos en el siguiente vídeo, adiós Bienvenidos al canal, este es un lugar donde todo se puede hackear, podrás tener un taxi volador de color rosa, poseer armas hackeadas muy poderosas